Infocracia. Defendamos la democracia con información. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Infocracia. Ya estamos en esta tarde de día miércoles. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, acá contentos por tener a novedad. Hola, ¿cómo estás? Ay, re contenta de volver. Volvemos a hacer ahí los tres acá en la mesa. Así que bueno, contentos de poder estar otra semanita ya con el calor. Ya se instaló directamente la primavera. Yo vengo del calor y vengo hoy. Llego hoy también de calor. Yo quería un poquito de frío, porque yo estaba cansada el calor. Ya lo hemos absorbido al invierno a más no poder. Me parece que ya se viene a instalar de alguna manera la primavera. Y también con muy buenas noticias para la radio, porque se viene el cumpleaños también. Aparte del día de la primavera. Se viene el aniversario de la radio. Vamos a estar festejándolo este sábado 21 en la Plaza San Juan Bautista. Desde las 16 horas pueden venir todos. Yo sé que es el horario también del súper clásico, ¿no? Exacto. ¿A las 16? Bueno, no sé nada. Los que no sean hinchas, o no quieran mirar, o se ponen nerviosos con el partido, se vienen y se distraen. Hay un montón de hinchas que no lo miran, ni lo escuchan. Entonces se distraen y después se enteran, entran ahí en las páginas y se ven los resultados. En Google lo van buscando y actualizan. Porque además el cumpleaños de la radio es el día de la primavera y el día del estudiante. Así que todos los estudiantes van a querer salir. Y el día de jubilado también. También el día del jubilado. Y si no me equivoco, el día del fotógrafo. Sí, todo ahí nos dice que sí, la audiencia. Así que bueno. Y ese día también juega defensa a la noche, pero no nos perjudica el horario. El jueves juega de tarde. Pero bueno, a las 9 de la noche. Así que no, no hay problema. Ya vamos a estar en casa. Claro, después de los festejos podemos ir a la cancha tranquilamente. Así que bueno, un sábado para celebrar. El clima también va a acompañar. Y desde acá también invitamos a que se sumen a la radio municipal en su festejo. Y bueno, a toda la actividad que se va a llevar a cabo ese día. En esta semana hubo muchas novedades. Hemos hablado algo la semana pasada respecto a la presentación que se venía con el presupuesto. Pero no hubo tal presentación. No hubo ni audiencia. Ni ellos mismos se miraron, creo. Claro. Ya de por sí el recinto estaba vacío. Sí, estaba vacío. Vi un meme en Twitter que estaba buenísimo que decía, los que cumplen en enero. Claro, sí, sí. Estaba súper vacío. O sea, que tanto insistieron con que vamos a tener 50 puntos de rating. No sé, la vamos a romper. Nos van a seguir. No lo tuvieron. Ni en las redes sociales. Porque claro, todos los que son pagos, todos los Twitter pagos, son ahora funcionarios del gobierno nacional. Estaban ocupando algunos palcos en las cámaras. Porque si no les iba a quedar vacío a ambos lugares. Bueno, pero hubo ahí una suerte de agujero negro en las redes, en Twitter, que ellos siempre la copan. Y se notó, me parece. Me parece que se notó. No lo acompañó ni el loro. A tal punto que, por ejemplo, programas como que se iba a estrenar el programa de Susana Jiménez decidió no salir. Porque le iba a perjudicar el rating. Y que claramente fue una decisión acertada porque ha bajado a casi dos puntos. Yo creo que por lo menos hubieran tenido alguna excusa si arrancaba Susana. Claro. O sea, para mí fue al revés. Porque por lo menos, bueno, pasa que arrancó Susana, respirada. Por lo menos, se la va a venir. También le quieren hacer apagón igual a Susana. Sí, también, también. Me parece que se acuerda de Argentina nada más que cuando tiene que venir a hacer los programas. Si no, se va a Uruguay. Se va a ser veras. Ahí hubo... Paga los impuestos en Uruguay. Claro. Eso se va en Uruguaya. Sí, sí, sí. Y ahí una pica con yuyitos. Como volver a los 90. O sea, es un revival permanente de los 90. Totalmente, totalmente. Qué reír para no llorar. Y en la presentación del día domingo, habló acerca de, bueno, de lo que pasa con la fuga de capitales, con la deuda y demás. Y sorprendió porque el director hizo un paneo muy particular. Sí. Lo vamos a ver en este informe que habla sobre el presupuesto. La postura de la provincia de Buenos Aires con respecto a lo que le está pidiendo a las provincias. Y lo vamos a estar analizando también en los puntos principales del presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto. Y también la postura de los gobernadores que fueron a firmar el Pacto de Mayo y ahora dicen que, ¿cómo que tenemos que hacer un ajuste? Si nosotros no podemos. Ya hicimos muchos ajustes. Bueno, el Pacto de Mayo lo habían firmado. No, no lo leyeron, chicos. ¿Qué pasó ahí? Eran 10 puntos nomás. No, no era mucho. No era mucho. Así que, bueno, veamos el informe. Default lo que produce es la ya famosa en Argentina, fuga de capitales. Entonces los dólares comienzan a escasear. Fuga de capitales. Entonces los dólares comienzan a escasear. También se jactó ayer el presidente de ser el más grande de la historia de la humanidad. Porcentualmente, seguramente, lo sea. Ha reducido, según nuestros cálculos, este año va a estar reduciendo más de 5 puntos del PBI. Eso no quita que se vea cotidianamente ese ajuste. Se ve cotidianamente ese ajuste. Cuando la gente no tiene para llegar a fin de mes, cuando se para todas las cosas, la obra pública y que quedan las cáscaras esas totalmente vacías, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como también dijimos, bueno, lo dijo el ministro Javier Rodríguez, casi mil obras que están paradas en la provincia de Buenos Aires. Ahora quieren que nosotros emulemos esa práctica, emulemos esa política. Veamos los resultados que tuvieron a nivel nacional por llevar adelante ese ajuste brutal, el más grande de la historia de la humanidad. Empezando a estudiar, cuando nos llegó a última hora de ayer el PDF de la presentación del presupuesto, lo del presidente Milley fueron muchos enunciados, diría, más políticos que técnicos presupuestarios que pretendía llevar adelante en este presupuesto. Por ahí preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Miren, la provincia de Santa Fe fue una de las provincias que más esfuerzo hizo lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal. Ahí escuchábamos entonces la palabra de, primero, Milley cuando anunciaba la fuga de capitales y el director lo poncha a caputo, ¿no? Sí, estuvo, era cumpa me parece el director. Sí, sí, estuvo muy atento, ¿no? Y luego también lo que decía Bianco, ¿no? De cómo afecta a la provincia, también cómo afecta a los municipios, ¿no? Cómo repercuten los municipios este ajuste. Y por otro lado, bueno, veíamos a Pujaro y escuchábamos que estaba preocupado, pero Pujaro fue uno de los que fue a firmar el Pacto de Mayo. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que es insólito lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo a nivel general, político. Yo les quiero decir una cosa, estamos haciendo una vergüenza, un papelón a nivel internacional. En el mundo se habla de la vergüenza, ¿qué pasa? Milley, o sea, Argentina es noticia en todos lados del mundo por lo que está haciendo este tipo con los ajustes y demás, por las formas, bueno, ni hablar, ¿no? Con lo que hizo, ya lo habíamos hablado en programas anteriores, pero digo, vivenciándolo desde allá con el presidente de España, Pedro Sánchez, fue un papelón y bueno, la verdad que ha causado como una sensación a nivel general de, che, ¿qué les pasa a los argentinos? ¿Qué les está ocurriendo? ¿Qué les está pasando? Y yo te digo otra cosa también que me preocupó mucho, estando allá se ven muchas más noticias de la realidad socioeconómica de los que se ven acá. Eso es realmente preocupante, uno que se dedica a los medios de comunicación, que no nos llegue la información completa, que nos llegue solamente parcial, masticada y solamente lo que nos quieran decir. Igual uno se entera porque obviamente tenemos muchísima info, tenemos periodistas serios todavía, pero es realmente preocupante la imagen que le damos al mundo, ellos que tanto decían siempre como, no, tenemos que volver al mundo, tenemos que conseguir inversiones extranjeras, y está ocurriendo todo lo contrario, o sea, realmente es preocupante lo que está ocurriendo en Argentina. Y viendo un poco desde allá, bueno, todo lo que ocurrió, no puedo dejar de decir nada respecto a lo que pasó con Alberto Fernández, no solo mostrarme indignada por ambas cuestiones, tanto lo del presunto caso de violencia de género y lo del video de esta mujer en la Casa Rosada, que me parece que, no sé, súper chavacán y que no correspondía, también no, pero que se utilizó para tapar durante un mes casi todo lo que estaba ocurriendo con el tema de la cuestión económica en el país, que es realmente grave, el tema de los jubilados, lo que hicieron, bueno, nada, tuve una situación de violencia muy compleja que es realmente preocupante y que también noto cierta parte de la sociedad como dormida, ¿no? Como que, bueno, pueden seguir ocurriendo cosas porque lo seguimos permitiendo. Bueno, a nivel político nacional, los radicales, bueno, no sé qué adjetivo utilizar para los radicales violetas, hoy van a dar una cena. Sí, 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 para los héroes. Para los héroes y es realmente vergonzoso lo que está ocurriendo en el país. A punto de, hablando del tema del presupuesto, uno de los puntos que uno empieza a leer este proyecto de ley es la suspensión de la ley de financiamiento educativo, sobre todo lo que tiene que ver con las escuelas técnicas a nivel nacional, también desarrollo científico, pero una ley que tiene muchos años y que fomenta, o sea, principalmente el fomento y los fondos para la educación, estamos hablando primaria y secundaria, estaría desfinanciada para el año 2025, de acuerdo a la declaración de emergencia en la ley Bases. En eso se ampara para que en el proyecto de ley directamente se diga no hay proyecto, no hay presupuesto para la educación a nivel nacional, por lo menos de parte del Estado Nacional, se tendrán que hacer cargo en las provincias, esto es lo que está mencionando el gobierno en el Ejecutivo, pero sí se duplica la partida para la SIDE. O sea que ahí hay como dos posturas, por un lado hay emergencia, no hay plata, como bien dicen ellos. Para las escuelas técnicas, nada más y nada menos. Pero sí hay para la inteligencia, no los espías. Para la servilleta. Exacto. Sí, es vergonzoso, de hecho, bueno, que recién estábamos viendo el recorte que le pide a las provincias, que es de 60 mil millones de dólares, que es un ajuste que para las provincias representa muchísimo, pero volvemos a lo mismo, cuando vos te sentás con el presidente sabiendo que toda su campaña fue sobre el ajuste, fue sobre recortar y hoy te estás encontrando con esta situación, no hay nada que te sorprenda, es un poco más de lo mismo y me parece que cumple lo que promete, vamos a decir una buena. Salvo que te ajusta la casta, después, él dijo que iba a recortar, él dijo que era un topo adentro del Estado, que lo iba a destruir. No, no, no queda mucho más por sorprenderse, me parece que todo lo que dijo lo fue haciendo y sí, retomo esto que decís, Noe, de una sociedad muy mansa. Cuando estás viendo que le tiran gas lacrimógeno a una nena y ahí decís, ya no hay ningún límite, le pegan a los jubilados y siempre la misma persona en los años más nefastos de la Argentina estuvo Patricia Bullrich y sigue eligiendo los mismos mecanismos de represión. Ahora me parece que más habilitada porque el discurso de Mireille claramente es más violento que el de Macri, entonces ella de alguna manera se siente en la potestad de poder hacer lo que quiera porque no pasa nada. Cuando en realidad debería haber caído alguna falta o alguna aprehensión, un castigo hacia la policía que ejerció de semejante acto de violencia. Barbaridad, claro. Los otros dos puntos en que también hace foco este proyecto de ley de presupuesto que va a ser votado entre octubre y noviembre, recordemos que antes de diciembre va a estar definido si se aprueba o no, son el aumento de cómo se va a administrar o de dónde va a sacar los fondos la nación y se prevé un aumento en impuestos a las ganancias y monotributo y una baja en bienes personales. Es decir, a los ricos les bajan los impuestos y no pagan nada, en cambio a los trabajadores porque estamos viendo monotributo e impuestos a las ganancias van a ser los más afectados. Sí, los que llevan más ajustados a fin de mes, claramente a los que les cuesta más el mango. Pero bueno, también muchos le votaron, ¿no? Sí, quizás, con una idea, ¿no? Como escuchábamos en muchas ocasiones, ¿no? La idea de la dolarización y de todas esas locuciones cuando escuchábamos a mi ley en los distintos medios que, bueno, se hacía eco eso, ¿no? Justamente esas promesas. Y además hay que comprender que cuando él habla de Estado, todos nosotros estamos incluidos en el Estado. Entonces, si hay un recorte o él quiere destruir el Estado, indirectamente quiere destruir a la ciudadanía y quiere destruir a la democracia. Entonces, me parece que ahí lo vinimos hablando durante varias ediciones y es la falta de información y la ignorancia que maneja en líneas generales la gente. Ahí discrepo quizás, en su momento lo decía Cristina, que hablaba de la ignorancia quizás en la militancia o falta de lectura en realidad. No hay ignorancia, falta de lectura. Y yo creo que lo que se vio en realidad es una falta de lectura e ignorancia de la ciudadanía en general. Total, sí. No así de la militancia y de la juventud peronista, más que nada, que está queriendo volver a traer o cuidar estas instituciones que tanto costaron construir como la universidad pública o la salud pública, que son instituciones que están legitimadas. Y me parece que cuando vos preguntás a las personas y saben qué es la ley base, qué tiene que ver con el ajuste, el que te lo sigue justificando no tiene más argumento que él, sí, yo lo voy a apoyar, no me importa qué. Para esto lo voté, ¿no? Para esto lo voté. Y después hay una gran cantidad de gente que sí se llevó una sorpresa y no pensó que iba a hacer esto. O pensó que el Congreso lo iba a parar. Esa frase... Cuando la realidad del Congreso fue... Esa frase con partidos que son opositores, pero que después también van acompañando, es medio difícil, ¿no? Eso es complicado. Es complicado, sí, sí. No va a ser todo lo que dice. Claro, también otra de las frases. Sí, sí, sí. Otras célebres. Otras célebres. Sí, sí, sí. Eso escuché de muchos. Pero también en estas últimas semanas se aprobó el proyecto de ley de financiamiento a las universidades públicas a nivel nacional. Pero también lleva la oportunidad de escuchar a mi ley en varias entrevistas de que iba a vetar. A lo mismo que pasó con los jubilados, dijo todo lo que de alguna manera haga sufrir las finanzas públicas o no haga desaparecer ese déficit fiscal que él menciona tanto, dijo que lo iba a vetar, ¿no? Algo como uno lo tiene que leer como si fuera que el Congreso no funciona. Porque digo, ante cada ley que el Congreso termina aprobando... Es el mismo Congreso que le aprobó la facultad de hechos extraordinarios también, ¿no? Exacto. El poder de decidir, de hacer... Porque a veces veta y a veces no, ¿no? Sí, sí, sí. La ley base se la aprobó el Congreso y ahí no lo votó. O sea, digo, en este caso estamos viendo una lectura y por otra parte también vemos que un Congreso que cuando veta una ley y tiene la opción de que ese proyecto vuelva a ser tratado, pero que necesita un dos tercios de ambas cámaras para que no pase por el Ejecutivo y sea promulgado directamente, no consigue dos tercios. No consigue. Y con diputados que habían votado a favor. Sí. ¿No? Y con diputados que impulsaron a bien, ¿vale? ¿No? Pasó con los jubilados. Con los jubilados. Entonces digo, ¿qué pasará ahora con las universidades? Para eso vamos a estar hablando en minutos nada más con el secretario general de CONADU, que nos va a estar comentando. Ellos llevaron a cabo una movilización al Congreso y, bueno, están a la espera de qué sucederá con este proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso, pero que, bueno, el Ejecutivo todavía no lo promulgó. Continuamos hasta las 4 de la tarde. Esto es... Infocracia. 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 Grita. Agita. No seas como los demás. Ya el tiempo. No te la. El mundo te va a esperar. Vos sos la única que me haces venir cuando nadie te dice la verdad. Puedo hacer... Puedo hacer... Boerro ropa. ús... Genencia. No seas como los demás Vos sos la única que me ha sorprendido Cuando nadie te dice las verdades Vos sos la única que dice que así ¡Puedo hacerlo! ¡Propelar! 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 Grita No seas como los demás La democracia la defendemos con información Estás escuchando Infocracia Disfruta de mucha música Y de la compañía de Espacio Weekend Tus findes suenan con más onda Con Espacio Weekend Sábados y domingos desde las 12 horas Señores pasajeros, se ruega por favor Los lunes y los miércoles ponerse en modo avión Escuchá modo avión los lunes y miércoles A las 16 horas por la radio municipal Te queremos contar que con los programas educativos municipales Llegamos a todas las escuelas del distrito Sí, nos instalamos en el patio de la escuela Con una radio móvil Donde sus estudiantes son los protagonistas Y bueno, también gracias a la producción de Radio Municipal FB Muchas gracias por hacernos este sueño posible Porque en la radio municipal cada persona tiene algo para decir Yo tengo algo para decir Y yo también Y yo también Y yo también Esto es La Radio en el Patio Ahora podés gestionar desde tu casa Distintos trámites y asesorarte con Ventanilla Única Online Ingresá a www.varela.gov.ar Y hacé clic en la solapa que aparece en la derecha En la parte inferior de tu pantalla Municipalidad de Florencio Varela Intendente Andrés Watson Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores, vencidos Te has jugado Me aburro De la alarma Ensayo general Para la farsa actual Teatro antidisturbio Se rompe loca Mi anatomía Con el humor De los sobrevivientes De un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empañando Raybans Mascando un hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre de... Continuamos en Infocracia Seguimos aquí en la radio municipal de Florencio Varela Y ahora estamos en comunicación telefónica Con Carlos DeFeo Secretario general de CONADU Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Bueno, agradecerles por estos minutos Con la radio municipal de Florencio Varela Para hablar sobre, bueno Las movilizaciones Diferentes acciones que llevaron a cabo Por parte de CONADU Acompañando a toda la comunidad educativa Sobre el proyecto de ley Que fue aprobado por el Congreso Pero que está en la duda, ¿no? Porque se está guardando El presidente de mi ley ya ha manifestado Que iba a vetar esta ley ¿Ustedes cómo la analizan? Bueno, nosotros damos por sentado Que ya lo habíamos dicho antes Que la ley se iba a aprobar Y que el presidente la iba a vetar O sea, no tenemos ninguna duda Respecto al veto Estamos organizándolo Probablemente en la primera semana de octubre El día 1 o 2 de octubre Se va a realizar una nueva muestra universitaria Vamos a realizar los y las trabajadoras docentes Y no docentes Las federaciones universitarias Las agrupaciones estudiantiles Y las autoridades de la universidad Lo cual les contamos Que seguramente va a tener una importancia Como la que tuvo el 23 de abril Con un alto impacto Si no en tanto número Pero si va a ser una muy grande movilización Exacto Carlos Fernanda de este lado Quería preguntarle puntualmente Cómo ve usted el panorama docente Y no docente Con estas políticas que aplica mi ley Miren, el problema Es un problema serio Porque salarialmente Están destruyendo El salario La verdad nos ha dejado Hemos tenido una pérdida del 70% Frente a la inflación Y está dejando más del 60% De los 200 Bajo la línea de goles Y ahora El que de profundizarse Esta política Va a ser todavía peor El problema es que no hay Solamente la opción del salario Y lo que es más peligroso Y lo que es peor Es que es una política Que tiene que ver Con la universidad Un cambio de modelo universitario En un contexto En concorrencia Con un cambio De modelo de país De Estado Que está proponiendo El propio presidente Que es una chica En todos los sentidos Y esto seguramente Va a afectar a la universidad A llevarla A una universidad más pequeña Una universidad Edictada por los Es decir Del mercado Y lo peor Nuevamente Argelada Esta es la situación Que estamos llevando Por eso que Estas peleas son Nosotros estamos Tan duros Están planteados Están plantados En la posición Porque la verdad Que no podemos Permitir De ninguna manera Carlos También preguntarle Lo que observamos Es que Van como A instituciones Que están Legitimadas Por la sociedad ¿Por qué Considera Que atacan Tanto A la universidad Pública E incluso Hasta hace Unos días Atrás Veíamos Fuertes Imágenes De violencia Contra los jubilados ¿Por qué Considera Que se dan Estos hechos Y además La falta De respuesta Quizás De la ciudadanía Para ratificar La importancia Que tienen Todas estas Instituciones Un modelo De país Que es Un país Exportador Economía Primalizada Sin industria Por eso La caída Todos los días De fines Están tardando Día a día De empleo Y La destrucción De las economías Regionales Y en ese sentido No la desaparición De Estados Sino un Estado Pequeño Que sirve Para controlar Ya lo dijo El otro día El domingo Cuando Lo dejó claro Con la presentación De presupuesto Solamente recursos Para seguridad Para fuerzas armadas Y para pagar La deuda externa Eso es lo que se pretende Entonces una universidad Del tamaño Que tienen Almercadro No tiene ningún sentido En ese modelo Entonces lo tienen Que destruir Una universidad Que es una universidad Más grande En Latinoamérica La institución internacional Un sistema científico Tecnológico Que es el principal De América Latina Y el mejor Y que ha desarrollado Políticas En todos los ámbitos Hoy Perder Tiene que ser destruido Para tener Un universidad Como decía Recién Pequeño Que parece Ese tipo de país No necesitamos Esta universidad Entonces esa es La lógica De la política Que está Yo no Haciendo De Javier Milay Exacto También en la presentación Del presupuesto Se vio Carlos Como lo que se propone En este proyecto De ley Para el 2025 Es una reducción En cuanto a los fondos Para la educación Pública Nacional Y sobre todo También cómo va a afectar A las universidades Claro Totalmente Ahora tenemos Una pelea Por la ley De ampliación Del presupuesto Para el año 2024 Ahora El presupuesto Para el año que viene Es peor Que continúo con esta política Vamos a seguir así No es que ahora Ganamos esa ley Y se soluciona un problema Un problema Lo seguimos teniendo Y creo que porque La política De esta gente Es implacable En ese sentido Nosotros no podemos De ninguna manera De salir Permitir eso Porque deja Cientos de millones Millones de argentinos Instruidos Universidad destruida Los jóvenes Pierden la posibilidad De tener un futuro La industria Del empleo Desaparece Digo Volvemos A 1910 ¿Cómo quiere decir Con qué este hombre? Exacto Carlos La verdad que Agradecemos Estos minutos Con la radio municipal De Florencio Varela También mencionar Que hubo actividades Con respecto Al aniversario De la noche De los lápices Tan fundamental Refrescar la memoria Para todos los estudiantes Y toda la comunidad educativa Fundamental En este momento Donde vemos Que un gobierno No solamente destruye La economía del país Sino que va también Destruyendo la democracia Gobernar por decreto Ojetar las leyes Apalear gente En las manifestaciones Como lo viene haciendo Es claramente Estamos volviendo A una política Que queríamos Desaparecer en Argentina Una política económica Que tiene que ver Con la dictadura De donde está Y una política Que tiene que ver Con lo mismo La verdad Que yo creo Que los argentinos Tenemos que estar Muy atentos Reaccionando frente a esto Porque nos enfrentamos Realmente A un problema Que tiene que ver Con la supervivencia De democracia Así que Esperemos que esa marcha Nuestra También pueda Expresar esta situación Carlos Le agradecemos Por estos minutos Con la radio municipal Muchas gracias a usted Por llamarle Un abrazo Pasaba la palabra De Carlos De Feo Secretario general De Conadu Adelantó ¿No? Del primero y dos de octubre Dijo Se espera una marcha Ellos ya creen Que el veto va a salir Con los jubilados Pasó exactamente lo mismo Se esperó unos días Y luego apareció el veto Publicado en el boletín oficial Así que bueno Están a la espera De lo que suceda Con este anuncio Y bueno La marcha nuevamente La cuestión universitaria Tiene un poco más De resistencia Creo yo Que la de los jubilados Resulta muy cruel Exacto Pero es cierto Lo hemos visto En la marcha universitaria Que fue multitudinaria Que no han podido Con ella Ningún tipo de operativo De Bullrich Ni ninguno Yo creo que eso Si un poco más de miedo Le tiene el gobierno Me parece que le tienen Un poco más de miedo Exacto A la comunidad educativa Organizada Sobre todo Así que bueno Agradecemos ahí Al secretario general De Conado Continuamos Tenemos todavía más informes En esta tarde De Infocracia Claro Que hay de esa imagen En mi cielo No creo ser Tan importante Camino mi propia luz Y me siento Un haz de luz Claridad Del propio ser Luz, luz, luz Del alma Soy un hombre Que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen En mi infierno? Si ya fui roto A tomar aire Caminaste por mis brazos Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mí Luz, luz, luz Del alma Soy un hombre Que espera el alba No confunda Che, pastor No me interesa Tu cielo Toda el agua Que espera el alma No me interesa 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 La democracia la defendemos con información. Estás escuchando Infocracia. Recuerden seguirnos en varela.gov.ar barra Radio Municipal y también en las redes sociales, arroba Radio Municipal FB en Instagram, también arroba Varela Municipio para enterarse de todas las actividades, de todas las obras que se llevan a cabo en el municipio. Recién veía algunas hablando de educación del Instituto Superior de Formación Docente número 54, con esta obra de remodelación del edificio que es espectacular. Un lujo quedó. Tendríamos que pasar las fotos ahora. Quedó hermoso. Cómo quedó claramente este instituto con todos los alumnos y alumnas que allí estudian, profesionales, futuros profesionales, todos los docentes. También saludamos en el día de ayer a todos los profesores, en el día del profesor. Pero bueno, vamos a hablar ahora de unas encuestas que se publicaron en estos días, sobre todo de Suba en Córdoba, ¿no Fer? Sí, estuvimos repasando durante algunos programas, creo que en dos ocasiones, primero con Bachman, un primer panorama, cuando él nos daba un pantallazo y ya nos adelantaba las preocupaciones que iba a tener la ciudadanía de pasar de la inflación a la desocupación. Lo cotejamos, ahí también hace unas semanas atrás, con también otra encuesta donde efectivamente sucedía esto, la preocupación pasó a ser el desempleo, la falta de ingresos. Y en este caso, bueno, la encuesta que realiza Gustavo Córdoba y Paula Suban, que tiene que ver con recuperar un poco la confianza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el valor de la palabra? En el último informe, que salió en septiembre, a inicio de septiembre, ellos retoman algunas cuestiones puntuales y esto que tiene que ver con... Bueno, antes la palabra del político tenía un valor, como esto a lo largo del tiempo fue perdiendo, obviamente, credibilidad. Y la gente, obviamente, perdió la confianza. Lo especifican puntualmente de la entrevista que dio Javier Milei, el presidente, con Majul, que es el único que le da notas junto a Trebuk. No hay otras personas. Y a Johnny Viale, a veces. Y a Johnny Viale, a veces. Todos del mismo canal, igual. Sí, sí, sí. Y, bueno, en este caso tomaban algunas referencias puntuales de afirmaciones. Me gustó el título, ¿no? Me gustó el título de este informe que es ¿Le cree o no le cree a Javier Milei? Sí, yo creo que es estajante. Sí. Ya pasados ya nueve meses del año, me parece que ya empiezan a tener un panorama. Y de esta primera impresión, de este primer paneo, es, bueno, lo que dice es verdad o es mentira. Y en alguna de estas afirmaciones que el presidente iba haciendo es, por ejemplo, que estaban arrasando con la inseguridad. Sí. En este caso, la gente por la negativa fue al 62,7%. O sea, mucha gente que no le cree. Después, en estos mismos números, con afirmaciones como ¿Les duele que yo sea uno de los políticos más importantes del planeta Tierra? Ahí él lo menciona también a Trump, que está, bueno, en su combate con Kamala. Él se menciona como el segundo, ¿no? Claro. ¿Cómo es el segundo? Después de Trump. Él hace su propio ranking. Exacto. No sé en qué se basa, pero bueno, él hace ese ranking. No, ya les digo, es mencionado en el mundo. Mal, pero es mencionado. O sea, le dedican muchas horas de programación. Lo que pasa es que, bueno, no quedamos de la mejor manera, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, bueno, todos mis opositores, incluidos los científicos, periodistas y artistas, son rotas inmundas, fracasadas, repugnantes y voluntarias. De esa manera, él se expresa. Todo, básicamente. Obviamente. En la sociedad argentina. Claro, sí, sí, sí. Más de 65. Representativa, claro. Más de 65%. Bueno, todos son sus opositores. Más de 65%, obviamente está en contra de esa afirmación, que además es muy brutal. Y para poner otro ejemplo, hace cuatro meses que los salarios le vienen ganando a la inflación. Él está viviendo en Vilelandia, porque no sé. Marte. No sé qué momento. Se va a llamarte con Elon Musk, que ya está. Gayan a gobernar ahí. Tal cual. Los extraterrestres. El porcentaje por la negativa más alto es, sin duda, de las tarifas de luz, el gas y el agua están regaladas. Están regaladas. Esa afirmación es la que más porcentaje negativo tuvo, 76,2, frente a un 16,5, que votaron por la afirmativa. Al igual que las jubilaciones están 5% arriba y le ganamos a la inflación. Esa declaración que nosotros la tomamos y la analizamos aquí en la radio, después tuvo muchas repercusiones. Bueno, como bien decía Noe también, de estos haters y demás, que escriben incluso en los videos y en las notas que hacemos en la radio. Y que decían que no entendíamos la afirmación de mi ley. Y bueno, dio una explicación técnica, como ellos suelen hacer, copiando y pegando, que no se entiende. Y nosotros lo que dijimos en la radio fue, bueno, preguntémosle a las personas en la calle. Porque más allá de estos temas de la inflación subió, pero en realidad como el dólar está ahora estable y esto. Estas explicaciones técnicas que te hacen, que nosotros no entendemos, o por lo menos yo en particular. En realidad lo vamos a dejar en la calle. Y la gente te dice que no, no le ganaron a la inflación ni a los jubilados. Claro, porque es mentiroso, es una cita mentirosa. Entonces, la verdad que el salario real, el haber real que tienen hoy los jubilados está muy por debajo. Y encima con el congelamiento del bono, que ya justamente lo informaron, se suma al veto de la ley que no le van a otorgar ese aumento del 8% que tenían que efectuarse este mes. Como de financian PAMI, la quita de medicamentos, la suba también de los medicamentos. O sea, en todo repercute en la canasta básica de un jubilado. Sí, sí. Y en la calidad de vida de las personas. Porque mencionaba también, bueno, otros de los defensores del gobierno, que los medicamentos continuaban, pero tenían que hacer un trámite. Que uno se pone a analizar el trámite y entra en la página del PAMI y te puede llevar un mes. Porque tenés que ir a diferentes médicos a que te autoricen y solamente te dan cuatro medicamentos gratis. Todo para que no lo hagas. Exactamente. Para que no lo termines haciendo. Mejiste un jubilado, ¿no? Hacer ese trámite, descargar el formulario de manera online, tener que llenarlo por un médico, por otro. Y que te den solamente cuatro, porque para ellos un jubilado, una jubilada no puede tomar más de cuatro medicamentos. No, como lo decidieron. Claro, no entiendo a qué. No importan las patologías, más de cuatro, es imperdonable. Así que me parece que eso también es donde apunta la encuesta de Suba en Córdoba, de lo que sucede y los números de actualidad. Y ellos de alguna manera hacen como una reflexión y que tiene que ver con el desgaste de los oficialismos que usualmente llegan a un punto donde, ante la falta de los resultados concretos, empiezan a tener esta erosión en su imagen, que indefectiblemente termina cayendo en la imagen del presidente y de la gestión misma. Que por más que tuviste alguna iniciativa buena o lograste hacer algo, que este no sería el caso, ese desgaste es mayor y se pierde esa visión positiva que se tenía en el gobierno. Y como veníamos hablando de las universidades, en lo que tiene que ver con el módulo de confianza, la institución que tiene como mayor credibilidad son las universidades públicas. Y mi ley está apuntando hacia aquellas instituciones que tienen alta legitimidad en la sociedad. Entonces quizás habría, yo desde mi punto de vista como ciudadana, tendría que prender una alarma y fijarse a qué punto se está yendo y el riesgo que le representa a su gobierno atacar este tipo de instituciones. También está la salud pública, que también mucha gente la bastardea, mucha gente habla mal de la salud pública, y la salud pública en Argentina ha sido de primera. Tiene obviamente su lado negativo, pero ha sido de vanguardia. Tiene sus falencias como absolutamente todo. Pero bueno, pero existe hasta el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el momento. Pero ha sido de vanguardia. Y salva vidas todos los días. Sí. Nuestros investigadores también, que constantemente se destacan por algún descubrimiento científico. Algún paper en el mundo que también es súper valorado. Así que yo creo que van también. Bueno, ellos mencionan, igual tienen un quilombo a nivel conceptual. Igual yo no sé si tienen o lo hacen a propósito para confundir. Y en el medio de este despiole que arman de conceptos, bueno, logran ir sacando, porque si en algo son buenos, es poner en agenda lo que ellos quieren poner en agenda, ¿no? Y que estemos hablando constantemente de los temas que a ellos les interesa. O poner en debate cuestiones como, che, pará, ¿está bueno que yo pague poco de luz? Y vos decís, ¿qué decís, hermano? Estábamos pagando poco. Y hay gente que realmente lo dice. Sí, sí, lo dice. O sea, bueno, digamos que en eso tienen cierto poder en las audiencias y sostienen como esa discusión. Sí, sí. Pero habla mucho de la batalla cultural, pero no entienden ese concepto de Gramsci. O sea, ¿de qué hablan? Sí, sí, sí. Yo creo que lo hacen a propósito. No, no, yo creo que lo hacen a propósito. A vuestra altura, ¿viste? Uno no sabe si cree o no en lo que dicen. Pero bien, hablábamos de jubilados también en este análisis que hacíamos. Y ya se presentó, esta es una noticia que salió hace instantes nada más, que se presentó la primera acción contra el veto jubilatorio, ¿no? La hicieron dos jubilados en busca de la declaración de inconstitucionalidad del decreto que vetó el aumento jubilatorio. Y bueno, está erradicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 8 y ya dio curso a la investigación. Ellos justamente alegan que se demolieron algunos derechos constitucionales, ¿no? Que tienen los jubilados, como el derecho a la seguridad social, el principio de razonabilidad. ¿Por qué? Porque ya fue votado por el Congreso, ¿no? Y ya tenía la aprobación incluso de la mayoría de los senadores. Sí. No así de los diputados, porque bueno, se consiguió continuar con el veto. Pero ellos creen que ya tenían derechos adquiridos a partir de la sanción de esa ley. También la tutela efectiva de los derechos mediante acciones legislativas y demás. Entonces buscan esto, esperan llegar hasta la Corte, dependiendo, bueno, de lo que suceda también por parte de la justicia argentina. Obviamente que esto tarda mucho, pero por lo menos es un gran paso que hayan aceptado esta declaración por parte de dos jubilados para el caso concreto, se suspende entonces el veto de la ley de jubilación. Yo comparto ahora una reflexión. ¿Es necesario que después de haber trabajado toda tu vida esté en cuestionamiento todo el aporte que vos le hiciste a la Argentina? O sea, el lugar que está ocupando hoy mi ley se debe a que hubo muchísima gente que puso tiempo y puso ganas de su vida y su trabajo para construir lo que hoy es Argentina. Para que venga alguien y ponga en duda lo que trabajó. Lo mismo con las jubilaciones de ama de casa. Hay muchísima gente que ha puesto muchísimo al país. Personas que han trabajado sin registro, o sea, con un trabajo no registrado. De manera informal. De manera informal. Han pagado la moratoria. Ellos entraron en una moratoria, hicieron los aportes que les faltaba y lograron tener la jubilación. Y a esta altura del partido, que una persona que pasó toda su vida trabajando... Es muy triste. Es muy triste. No podemos romantizar el decir ¡Ay, qué fuerza tiene el tipo Norma Pla! Obviamente en Norma Pla hubo una sola, pero ella debería haber estado en su casa tranquila. Totalmente. Con todo el tiempo del mundo para hacer lo que no pudo hacer cuando tenía que trabajar. Y que hoy en día tengamos estos modelos de nuevo. Habla de esta sociedad sedada, de esta sociedad que tendría que acompañar y que tendría que estar respaldando a los jubilados. Por eso entro como en contradicción cuando pasan las cuestiones como la marcha de la universidad. Y digo, ojalá toda esta juventud saliera a defender a los jubilados. A nuestros viejos, a nuestros abuelos. Porque todos tenemos tíos, abuelos, personas mayores que se han jubilado y que sabemos que han trabajado toda la vida aportando a este país. Y que si hoy lo que tenemos es gracias a las generaciones anteriores. Así que también es un llamado a la juventud. Sí, es un llamado. Un claro ejemplo es lo que sucedió en Florencio Varela y que lo analizamos aquí en Infocracia, el caso de la Clínica Santa Clara. Cómo rápidamente el municipio salió en búsqueda de la solución, se pudo acordar con la empresa y demás para que vuelvan a atender a los jubilados luego de la suspensión. Digo, de eso también no hay... Eso es hacer política, básicamente. Política de la buena politiquería. El otro día cuando finalizó el discurso de Javier Milley estaba Sheila Wilker, la analista política, y ella mencionaba su análisis, me pareció una buena reflexión. Respecto a en el discurso de Milley, fíjense que hace una contraposición, ¿no? Como que, bueno, jóvenes versus jubilados. Como la juventud versus, o sea, la tercera edad. Como que lo plantea en ese sentido. Y si vos te pones a escuchar... Es horroroso lo que el tipo hace. Pero realmente lo pone... Ese concepto lo pone sobre la mesa. Y dice, bueno, es para los jóvenes, es para ustedes, es para el futuro. El futuro que hoy realmente no estamos teniendo, no estamos viendo, sin educación, no hay futuro, sin salud, no hay ningún tipo de... No hay presente, ¿por qué habría futuro? Y segundo, ¿por qué vamos a dejar afuera a la sociedad? Ellos hablan mucho de los viejos meados, es como un odio instalado, ¿no? Nada, me parece súper triste, primero, me parece súper triste, y que haya muchos que también repliquen ese tipo de discursos. Pero me parece que están yendo a por eso, ¿no? No quiero hablar de la palabra eliminar cierta parte de la sociedad. Pero me parece que lo tienen en vista. Sí, sí, sí. Dejarlos de lado, ¿no? Sí, sí, lo tienen en vista. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede, ¿no? Con esta presentación judicial que hicieron estos dos jubilados. Pero lo hacen también en favor de todo el colectivo, ellos dicen, del colectivo de jubiladas y jubilados del país. Así que veremos también qué sucede. A veces la justicia no suele tener sus tiempos. Y la verdad que no procede rápidamente cuando se trata de una demanda urgente, ¿no? Como es el haber jubilatorio de todas las personas que, bueno, por derecho lo obtuvieron. Como bien decía, uno de los puntos en los cuales alegaron es el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, ¿no? El derecho, justamente el derecho internacional que tenemos sobre el trabajo y sobre el haber de la movilidad jubilatoria, ¿no? Así que, bueno, nosotros llegamos al final de este día miércoles. Volvemos a invitarlos al sábado. Sí. A que se sumen, ¿eh? Vengan a la plaza. Exacto. A las 16 horas. A las 16 horas, ¿eh? Sí. A las gallinas de los bosteros los recibimos. Sí, sí, sí. No tenemos problema, nosotros somos del EFE. Claro. Así que... Somos neutrales. Vengan a... Somos neutrales, exacto. Tal cual. Optamos siempre por la neutralidad. Bueno, pero que gane boca. ¡Ah! ¡Ah! Acá te vamos a tener un problema, un debate. Bueno, pero... Pero sí, y obviamente la radio se construye todos los días, esta radio municipal, sin esa decisión de Andrés Watson, del Intendente, y ni hablar de nuestra subsecretaria, Nadia Piñeiro, sin esa determinación. Son personas que están todo el tiempo buscando la manera de que este espacio, de que esta radio siga creciendo, siguen incorporando nuevos programas, más educativo, cuesta más en este contexto, con la provincia logran conquistar algunos objetivos, pero cuesta muchísimo sin nación y sin esa decisión y sin esa confianza que tienen el equipo de la radio y obviamente de apostar a la comunicación pública. es imposible, sin ni el Intendente de Andrés Watson ni Noelia Piñeiro, que está acá. Cuesta mucho. Exacto. Y sobre todo también, Noe, el tema de los jóvenes, ¿no? Que se acercan tanto a los programas educativos de escuelas secundarias como también lo hacen los de la Universidad Nacional de la Plata, que tengan un espacio donde ellos puedan desarrollar, puedan hablar, puedan contar, ¿no? Lo que quieren ellos, también lo que les repercute en el día a día. Siempre fue la idea de que la radio y que la comunicación pública sea una herramienta transversal a todo y que, bueno, obviamente vamos a profundizar, vamos a seguir haciendo lo que sea necesario para sostenerlas, porque es una decisión política con todo lo que eso representa, como decía Fer, de nuestro Intendente Andrés Watson, de sostenerla. Cuesta mucho, es un momento muy difícil, ustedes saben que están atacando fuertemente a los intendentes opositores, sobre todo, quitándoles recursos o la capacidad de obtener más fondos y en eso repercuta nuestra vida cotidiana, en cómo están las calles, en las luminarias, en todos los servicios que ofrece el municipio, en la sala de monitoreo, en los centros de salud, en los jardines municipales, en las escuelas, todo lo que se aporta, todo lo que viene en los municipios se utiliza, después se ve volcado en nuestros barrios, en la gente, por supuesto que falta y va a costar mucho hacer todo lo que falta, eso es lamentable, pero bueno, también hay que decir la realidad, pero hay una decisión política, tenemos un intendente que está a labura incansablemente y que hace todo lo posible para conseguir los recursos que hoy nos están faltando, así que bueno, estamos en ese camino, no está muerto quien pelea, vamos a seguir así. Siempre el pie del cañón, ya nos tocó la pandemia, nos tocó el Macri, nos tocó siempre lo peor, siempre lo peor nos ha tocado y hemos ido adelante y siempre fue por la unión, ir por la unión y por tener siempre a un dirigente que está ahí poniendo la cara para cualquiera que se lo encuentre en la calle, él pone la cara porque está para Varela y es lo que recibimos nosotros y es lo que queremos contagiar, así que... Sí, siempre mencionamos lo mismo, digo, la radio municipal nace a partir, bueno, de la ley de medios de comunicación visual, que bueno, hoy está prácticamente derogada, digamos, pero que se le había otorgado a todos los municipios una frecuencia para que tengan su radio, radio municipal, y no todos la utilizan. No, de hecho, hay alguna en la costa ahí dando vueltas, pero diría que con una programación muy acotada y con mayormente música. Es que es difícil sostenerlo. Sí, 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 por eso. Es difícil, y bueno, y nosotros desde el año pasado sumamos también los talleres desde el área audiovisual, donde Varela TV, que ayer estuvimos con el intendente Andrés Watson, que estuvo con la escuela de ingeniero Ola en la 64, la secundaria, y bueno, estaba sorprendido porque los pibes se recopan, a ver, ven un mundo que quizás no acceden y el municipio les da la oportunidad, y bueno, la idea es eso, ¿no? Está buenísimo que se puedan sumar, no solamente los pibes de las escuelas que tienen orientación en comunicación, sino las universidades, y también llevamos a distintas instituciones, distintos grupos, sectores de la sociedad que participan de la comunicación pública, que está para eso. Exactamente. Nosotros nos reencontraremos el próximo miércoles, a partir de las 3 de la tarde, en el medio está el cumpleaños de la radio, 8 años cumple este sábado, así que le invitamos nuevamente a todos a celebrarlo con nosotros, ¿eh? Gracias, Noe. Gracias a ustedes. Gracias, Fer. Gracias, Ese. Y nos reencontramos el próximo miércoles en esto que es... Infocracia por la Radio Municipal. Así es. El programa que defiende la democracia con... Hasta aquí llegamos con Infocracia. El programa que defiende la democracia con información. Cada uno de nosotros vale, y más vale todavía en que estemos juntos. Si es tan difícil ponernos de acuerdo, será porque los cuerdos mandan en el mundo. Cada uno... El programa que defiende la democracia con información. ¡Ya está!